Gracias Buenas noches Son las 8 con 2 minutos Saludimos desde la ciudad de Tumencingo Regresamos a nuestros Adictores programas de interlineación Nos acompaña la licenciada Jorge Márquez Alvarado Presidente municipal de Tumencingo Gracias Jorge por estar con nosotros Muchas gracias Jorge Y muchas gracias por esta oportunidad En que importante programa de Despedirnos ya de la presidencia municipal De la radio prácticamente Jorge, tres años Difíciles, complicados ¿Cómo los transitas? Yo diría que Tres años de un gran compromiso Con una alta responsabilidad Y con la intención de Cumplir mis promesas, mis compromisos Que hice con la población de Tumencingo Y muy atardado eso sí Porque hay mucho trabajo En Tumencingo Hay muchas cosas por hacer Y bueno pues yo traté de hacer Lo más posible Y eso significó Pues un gran trabajo Un gran compromiso Y muy atardado Todo el tiempo muy ocupado El día de ayer Realista que te sale informe Hubo nacido Abre la atención Casi 2.000 millones de pesos De inversión en la estructura Es mucho dinero Sí, fíjate que tuvimos la suerte Creo que coincidieron muchas cosas Y tuve la suerte De haber coincidido Con un rebanador Que me tocó Pues prácticamente Más de dos años De mi gobierno municipal Un gobernador adicional Y un gobernador Que tenía ganas De ayudarle a Tumencingo Y entonces Pudimos gestionar con él Muchos de los recursos Que se aplicaron Fueron Muchos millones de pesos Pero que le sirven En la población de Tumencingo Están convertidos en Abre Que todos ya Los podemos Y las estamos usando Y otras que nos garantice Inseguridad Son recursos gestionados Que afortunadamente Pues ya están aplicados En la zona de Tumencingo Y eso me da mucho gusto Juan Carlos Es una cifra impresionante Pero Tumencingo merece Eso y más Tumencingo tenía Un gran rezado Creo que sigue habiendo rezados Pero hoy podemos decir Que hay menos Que los que había Hace tres años A pesar de que nuestra vida De Tumencingenses Es dinámica Y avanza todos los días ¿Sientes que hubo Un cambio de fisonomía En la ciudad? Sí, yo creo que sí A mí me preocupaba mucho El hecho de los Estábamos en Cerrar Tumencingo Que no nos podíamos mover En que tanto Los que tienen Y los que no tienen auto Realmente ya era muy complicado Transitar hasta En el transporte público Y es necesario Que las líneas Que hemos hecho Con el apoyo Del gobierno de Estado Ahí debo decir Que bueno El municipio no tiene Para construir Todos estos Vinovales Que hemos hecho Pero que ya están Construidos Gracias a la gestión Ahora hay que ponerlos Al uso Y al servicio De la ciudadanía Que se abran Esas vinovales Para que el servicio Del transporte público También pase por ahí Y los pueda usar Y que las otras líneas Que se desocupan Un poco Al liberado De tanto tráfico Otras calles Pues también Ya permiten Que sea más rápido El traslado Entre un punto Y otro de la ciudad Y que reciba A todo el mundo En general En materia de dualidad Sí Y me preocupé mucho También por el ámbito Social y cultural Con Carlos Trabajamos mucho En esas reuniones Específicamente Aunque no se palpan Porque no es una obra Física que se quede ahí Pero sí es una acción Que permite Que la ciudadanía Viva mejor Que sea mejor Que aprendan En el caso De tantos y tantos Cursos que dimos O en el caso De tantas enfermedades Que pudimos evitar Con la prevención Y con estudios preventivos Que se aplicaron Durante estos tres años La obra magna De tu administración Su idea Será La nueva presencia Municipal Pues yo diría Que es la obra Que mismo se va a olvidar Por el uso diario Que va a tener Tú sabes que Bueno pues seguramente Alguien En el centro de Turencino En el primer cuadro De la ciudad Hizo el drenaje Y cuando este drenaje Se hizo Fue una obra Importantísima Tú recordabas Que en nuestro Turencino Todavía hay fotografías Donde Los drenajes Pasaban Hacían abiertos Sobre algunas zanjas Que se hacían Específicamente Para algunos Y cuando pasaron Los años Pues ya se nos olvidó Pero ese hombre Esos personajes Que en su momento Hicieron esas obras Pues fueron grandes obras Que se las debemos De agradecer Pero se van olvidando Y así los vulnerables Y así todas las acciones En los trabajos Que hacemos Se van olvidando Y solamente Algunos van quedando Solamente algunos Marcan En una época En la vida De una ciudad Como Turencino Y pues yo creo que Si la presidencia municipal Marcará una época Marcará Pues un servicio Que le va a dar A la gente Durante muchos años Pero hay otras acciones Con Carlos Que me gustaría decir Turencino Fue pionero Al vez de recordar En la implementación De determinados horarios En el ámbito De los santos De los lugares De diversión Y también De la venta de vino Pero también Fuimos Impulsores importantes De los pioneros Del mancolímetro Y esa es una acción Que creo que No se va a olvidar Tán fácilmente Porque hemos evitado Muchos accidentes Muchas muertes Muchos jóvenes Hombres y mujeres Que podían estar En una silla de ruedas Y que a Dios Gracias a Dios No están Que si pasamos Por una etapa Muy difícil Sobre todo En principio Te contaré Una anécdota Tengo un primo Que algún día Me habló A las 8 de la mañana Enojado Dijo Oye Jorge Te amo Porque no es posible Que hayan detenido A mi hijo Y pues ¿Qué pasó? Dice Es que lo detuvieron Por el alcolímetro Y entonces Yo ya sabiendo Que me iba a decir Dije Oye De dónde Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó De mi casa Dije Gracias a Dios Me estás armando Me dio un hospital Y de los funerales De Sandoval Así le dije Dice ¿Por qué me dices eso? Porque tu hijo está vivo Está guardado No está guardado No hay 10 horas Pero está vivo No está accidentado No está vivo No es una gran tranquilidad No te preocupes Para tu hijo Esto va a ser una lesión Y seguramente Cuando vuelva a querer tomar Pues va a tener Un conductor Decidado Un amigo Que le lleve Que lo traiga Y que aseguren Que no tenía Un accidente Y de esas Me pasaron muchas Pero estoy contento Porque sé Que todos Todos esos jóvenes O esas personas Pudieron haber tenido Algún accidente Y lo evitamos El día de hoy De tu informe Me mencionaste Una frase Que fue la siguiente Cumplí ¿Piensas que cumpliste Con las expectativas Que tenía la ciudadanía Y además Tu programa de trabajo Y los compromisos Firmados ante el hotel? Sí Fíjate que Como todos Siempre Hay unos que Bueno En general Para decirte En primer término Sí Siento haber cumplido Con este enorme compromiso Que me eché a cuestas Pero sí Quiero decir Que hay algunas cosas Que no se hacen Pero se hacen otras A cambio Por ejemplo Yo cumplí Con una obra Que me parece fundamental Y que con una visión A largo plazo Sería necesario Hacerla De ese entorno Que yo quería hacer En la calle de Hidalgo Allá en la ciudad En el ciudadano Y que saliera Hasta luego El centenario Por Don Chagotepec Esa es una Vialidad urgente En tu manzino Que permita Que el tráfico De la ciudad Tenga una salida Y tenga una posibilidad De que el comercio De tu manzino Siga existiendo Porque hoy Para ingresar A tu manzino Para ingresar Al primer cuadro Lo podemos hacer Más o menos rápido Más rápido Que hace tres años Sin embargo La salida No está tan fácil Y eso Si se nos complicó A mí lo que me interesa Es que entren Los clientes Al primer cuadro Que el centro De nuestra ciudad Siga teniendo vida Que siga teniendo Esa parte Que me ha distinguido Durante muchos años Es el comercio Había que meter A los clientes Ahora No salen tan fácil Pero es que Yo quería hacer Ese túnel No lo pude hacer Costaba más de 400 millones de pesos Y creo que No es un sueño Que no se pueda cumplir Es un sueño Que se pueda cumplir Desafortunadamente Yo ya me conté Con las posibilidades En el tiempo De hacer algo Y se quédese pendiente Por decir Uno de los grandes pendientes Que yo dejo A cambio de eso Pues yo me había comprometido Hacer un lugar De Centroalcino Pero hubo otros Que ni siquiera Estaban considerados A ser Ni siquiera Estaban propuestos Y sin embargo Se hicieron Estoy hablando Por ejemplo Del Bicentenario Del Bicentenario No sé si no todavía Hay una propuesta Más bien Estaríamos hablando De por ejemplo Del Bicentenario Que va para Cuauhto Peca Allá entre El municipio De Turecinio Santiago Y Cuauhto Peca Es un lugar Que si sabemos Que había que hacerlo Pero no por el trazo Que finalmente quedó En este trazo Con una visión De más largo plazo Pues lo subimos Y lo mandamos A la zona Donde no está habitada Y que realmente Permite hacer Una realidad de alivio Pero igual Pasarán años Y se va a llenar También de personas De casas De construcciones Pero hoy por hoy Nos ayuda En unas por otras Hay unas obras Por otras Claro Una vale Cien millones de pesos Que se esté grabada Y el túnel Podría haber costado Cuatrocientos Sin embargo Tienen muchas utilidades Sin embargo Así podemos decir Que en el ámbito De los lugares Cumplimos En el ámbito De esas partes Logramos hacer Lo que estaba planteado Hay otras cosas Con el turismo Yo siento que Sí, sí, sí De mi parte De mis compromisos Sí, debo de haber Hecho más De los 97% De mis compromisos Bueno, ya regresamos Y regresamos contigo Y regresamos contigo Y lo que estamos Comentiendo Por el repartimiento De periodo Corrupta Es www.periodocorrupta.com Bueno, ya regresamos Con el señor Jorge Marcos Alvarado Él es presidente Municipal De Tula De Tula De Tula Que está De concluir Su periodo De tres años De periodo Constitucional Termina justamente El domingo Porque en estos tres años Creo que son Un Noventa y cinco días Gracias Hubo decisiones Difíciles Hubo decisiones Complicadas Hubo decisiones Controversiales ¿Cuál crees Que te haya marcado Como la más difícil En esta administración? No, con el tema De decisiones Nunca tuve duda Y nunca tuve Ningún tipo de Problema En la toma De decisiones Decidí tomar Siempre las decisiones Y las tomé Siempre Nunca hubo Quien decidiera Por él Me hice siempre Pues reuniendo La mayor cantidad Posible de información Para ser certero Y no equivocarnos Y las decisiones Se tomaron Hay decisiones Difíciles Que Tienen que ver Pues con la paz Social del municipio Pero afortunadamente Ese tipo de decisiones Podemos tomarlas Y ahí están Si te refieres A qué tipo de decisiones O qué decisión Particularmente Afectó O modificó La vida Y tal vez Hasta el gobierno Municipal ¿No? La gente De un municipio Bueno pues Hubo una Que fue general Que estaba basada En la propuesta De llevar la presidencia Municipal A las nuevas instalaciones Que queríamos construir Y adaptar A la plaza San Francisco Que fueron las tres Estudios Aprovechamos que había Vido un estudio Y tú recordarás Hecho que Con un executor Especialista En el tema Que contrató La administración Pasada La anterior Que presidencia El terror Y que costó Dos millones De cientos Mil pesos Nosotros decidimos Pagarle Por la ampliación Del estudio 700 mil pesos Más Y entonces No solamente Se decide Lo que era el Tres Con el banco De la presidencia Si no se decide También La parte De la carretera Federal Que pasa Por Tumansivo Y esto Fueron las trenzas Viales Que en realidad Eran dos trenzas Viales Bueno tres Con las de la Aquí de la calle Que ahora es Tomás Alva Edison Y bueno pues Es una decisión Que sí marca Que sí modifica Porque tenía Lo que tiene Mucho De la vida Porque fue No yo creo Que marcó Un momento De la vida Pero fue Fue un rato Particularmente Porque queríamos Hacerla de la presidencia Cuando no se hace La presidencia Y no hay posibilidades De hacerla Pues entonces Había que tomar La decisión Nuevamente Que te podía Afectar Ahí sí La imagen Por haber tomado Uno Y luego De manera Contraba la otra Pero diríamos Que esa es la decisión Más Controversial De la única Sí Esa es la única Esa En este sentido Tú piensas Que ahí Hubo De alguna manera Una corriente De opinión Que te afectó En la toma De esa decisión Pese a que La ciudadanía Perú Y se le dio A cabo De manera inmediata Bueno Es que Estaba la duda De que si hacíamos O no la presidencia Se tenía Programado Entonces Mientras Pidó la duda O estaba La decisión Pendiente Pues no podíamos Tomar una decisión En contra No supimos Que No sabía Hacer Ahí Pues en hacer Un momento De tomar La decisión Y es lo que hicimos Jorge Desgaste Como Gobernante ¿Sientes Que hubo Mucho Desgaste? No Es de que No Yo me siento Muy de gusto Con la gente Con las personas Puedo caminar Puedo caminar Nada menos Venía a la escuela Miguel Hidalgo Venía con mi esposa Caminamos Un buen trabajo Caminamos Más de cuatro cuadras La gente Nos saluda Nos despide En este momento Al entrar A unos Cinco metros Antes de entrar En la XMQ Hacer un matrimonio Y me despidió De manera muy agradable Me sucede mucho Y soy muy agradecido Profundamente agradecido Juan Carlos Con las personas De Tulancino Porque en el mundo Trato de excepcionar Trata muy bien Con una educación Mira yo trabajé Para ganar A la gente De Tulancino Yo trabajé Para los tulancinenses Yo trabajé Para que viviéramos mejor Para que fuéramos más felices Y tú te habrás dado cuenta Que jamás Usé la policía El cuerpo Policial La fuerza Policial Para reprimir Un solo comentario Una sola expresión De las personas No lo permito Y hace una semana Mis funcionarios Se habían querido llevar Ahí A los policías En aquel 21 de marzo Y les dije Bueno no señor Se habían avisado Porque yo les dije Esto no puede ser La policía No está para reprimir A la población La policía Está para poner orden Pero ellos Son comerciantes Que se habían gastado A ganar la vida De manera lícita Vamos a darles oportunidad De manera ordenada Que se ganen la vida De una nueva lícita Y no que se conviertan En otro tipo de personas Que al reviento Si tengan conductas Antisociales Y que nosotros Nos orillemos a ello La policía Está para cuidarnos No para agredirnos Y entonces Pues yo me siento muy contento Porque la policía Desde las órdenes Que yo siempre vi Fueron claras y precisas Sus respeto Y cuidar a la ciudadanía Y yo me siento contento Porque puedo terminar Por cualquier colonia Y no he tenido chiflidos No he tenido Reclamos Porque realmente No afectamos a nadie Siempre tuvimos En nuestra mente Ayudar Mejorar las condiciones De vida De nuestros Y bueno pues No hay una sola Comunidad No hay una sola Comunidad Y a la cocón Y a la mente A inaugurarles Sus dos Caminos Que nunca Vienen sido Pavimentadas Y les vamos A inaugurar Porque son obras Que ellos merecían Y como Esas comunidades Tan lejanas Y olvidadas Pues a mí me da Mucho gusto Poderte decir Que no Permitimos La omisión De irlos a tener Un solo pausa Y regresamos Con el alcalde De Tumacillo Y lo recuerdo Estamos ambitiendo Por internet www.tumacillo.com Bueno regresamos Con el licenciado Jorge Marcos Alvarado Presidente Municipal De Tumacillo Seguridad Con la inauguración De obras En estos días Están buenas Mira Se van a quedar Muchas Enhorar Pero lo importante Es que sea El servicio De la comunidad El servicio De las personas Y si va a haber Varias Que no vamos a enamorar Te llama Margarita Rodríguez De la Verdad De la Verdad De la Verdad Y dice Que si te dará Tiempo De aprobar El personal Que trabaja En la residencia No entiendo La pregunta La general Se entregó De acuerdo A la ley Desde el año pasado Juan Carlos Margarita No quiero decir Que la guinando Se entregó En un día Y medio De retraso Pero se entregó Afortunadamente Que no había Esta obligación Día 16 No La ley Te dice Que hasta el día 10 Hasta el día 20 Si entonces Entregamos El día 21 Por la noche Porque ya sabes Que en la presidencia No sé cuánto Se paga Por mínima Bancaria Entonces Al día 22 Ya todos pudieron Disponer De su dinero No se pagó No es Cuando Día Seguridad Seguridad No es un tema Nuevo No será un tema Que se puede Solucionar Pero dentro De la problemática Nacional Yo quiero decir Que como el 5 Estamos en un rango Menor De incidencia Delictiva Lo dice el propio Secretario De seguridad Pública Ya llegamos A ocupar El cuarto lugar Hasta algún Mes El quinto lugar Y desafortunadamente Bueno pues Seguimos en el tercero Casi todos los meses Pero estamos Abajo de Pachute Desentiendo Porque es una Pobrección No la Pero en la De Tula También De Tula De Tula Ya tenemos Muchos meses Abajo Es un tema Que no hay Que roirle La inseguridad En el país No está Nada bien Particularmente En Tula En Cibre Lo sentimos Tenemos Muchos Asaltos Pues en Negocios No muy grandes No muy Pequenos Pero Esa La La Difícil Sí Desde luego Que sí Pero Bueno Decidimos Infrontarla Con la compra De equipamiento Con la capacitación De los policías Con la implementación De nuevos Equipos Con mucho equipo Hay mucha tecnología En el Tula Apenas la ciudadanía Va a empezar A percibir Hemos inalulado La semana pasada Y nos hemos puesto A trabajar 18 nuevas Videocámaras Que se suman A las que hubieran estado Que creo que ya son 20 Entonces En estos días Se está duplicando Prácticamente El cuidado Tecnógicamente Hablando de la ciudad Y esto va a permitir Que cualquier hecho En muchas de las zonas De Turincingo Pues ya se está grabando Ya se está viendo Ya se está avisando Por el radio Las patrullas Y eso va a permitir Que sean los más eficaces Más capacitación Muchos radios Matras Muchos teléfonos Anilares Que en sus zapatos Ya pueden ver Con unas placas Por ejemplo Toman la foto Y van las placas Y si es un vehículo Robado Es un documento Es un vehículo Que trae placas O lo que se dice Todas esas cosas Que son de energía Que ya se están usando Y había que comprar Todo esto Y había que seguir Se puede decir Y de esto que lo sepan Los turincingenses El subsemon Es un subsidio Federal Que otorga El gobierno federal A diferentes municipios Particularmente Las reglas Son muy estrictas Y muy pesadas Se calificaron Hay que calificar Hay que calificar Hay una serie De requisitos Muy importantes Pero turincingo Es uno de los municipios Más avanzados Ahí tenemos A un personaje Turincingense Que ya no le encontré La presencia municipal Que es un joven Muy bueno Especialista En el tema Yo diría que Uno de los mejores Del país Y bueno El tema El subsemon No tiene ningún problema Al contrario Está garantizado Ya el subsemon En el año 2012 Y eso va a permitir Que la nueva administración Siga Comprando equipamiento Capacitando gente Porque yo no veo Otra manera De poder enfrentar Si necesitamos Más policías Contrarnos Si necesitamos Tener muchos más Pero los presupuestos No alcanzan Las partidas federales No nos alcanzan Para contratar Más de estos 207 policías Que hoy tenemos Rejuntó Muy emblemático Que cuando asumes La presidencia municipal Allá en el 2009 Y Formas Cerca de 16 patrullas 25 Entonces 25 patrullas Para la primera Acción de gobierno 25 patrullas Y los generales De la basura Hoy que te despides En conforme 6 vehículos más Entre ellos 4 unidades policías 6 unidades policías Todas nuevas Fíjate que Es así La vida útil De las patrullas Desafortunadamente Para los estándares Mexicanos Pues es de 3 años Y te quiero decir Que de aquellas 25 patrullas Que adquirimos Recién entramos Y que las presentamos Había 6 nuevas También que había Contrado Ricardo En la hora En 31 En total De esas solamente Estarán en condiciones De uso Como 15 Es impresionante Cómo se acaban Los vehículos Hay policías Hay policías Regulares Hay muy buenos Operadores Muy buenos Conductores Y hay Regulares Estresa Ahí va Con la preocupación Con el nervio Pues con la presión Hasta la adrenalina Y no nos chocan Se accidentan Las arreglamos Pero finalmente Son vehículos Que trabajan 24 horas 365 días De la noche Pues es normal Que se caguen Hoy estamos dejando 6 Porque entendería Perfectamente Que no le podemos Dejar al municipio Sin nada Y que la nueva administración Pues llegue Y ver Y ahora ¿Qué hacemos? No, yo creo que No son enseñantes Somos solos Todos somos Y todos debemos De ver Porque esto Prociga bien Y a mí me preocupó Mucho que estas 6 patrullas Estuvieran nuevas Y que las otras 15 Estén en condiciones De uso Y que las gentes Pueden usar Y que el gobierno municipal Mientras agarra las riendas Y decide Qué hacer En esos libros Bueno, que tenga Las herramientas necesarias Para poder ejecutar Las acciones de seguridad Que requiere la gente Claro, les salieron Las llamadas Sí, además El señor Gregorio Molina De la nueva Con el presidente De Guerrero Lo felicito Por todas las horas Que dio Muchas gracias Y ojalá Le diera tiempo De arraigar La calle Violeta A señora González De la nueva centro Están muy Angostas Las rampas Para los discapacitados Del centro Ahí hay que poner Especial y cuidado Quiero decirles Que no estaban Programadas En una omisión Perdonada De parte de la constructora Y de quien Señó El proyecto De las banquetas Pero le ha pedido Armando Macías Y desde aquí Le reitero Que revise El ancho Tienen que caber Las sillas de ruedas Tienen que caber Los discapacitados Y que lo revisen Y que se hagan A la medida correcta Que es lo que nos dice Y lo vamos a rechecar Muchas gracias La verdad La verdad es que no va a mentir La agradece Las obras De la colonia Pero para cuando Terminará la calle Río Missisipio Esta semana La goberna Es un compromiso No solamente Es una obligación Que tenemos ahí Y ya la hemos trabajado Y estamos esperando El asfalto Para que se pueda Poner esta semana Y de la verdad Creo que estoy trabajando Porque no es un pendiente Que no podemos dejar Se llama Algo Rojas De la colonia De Tinapia Felicita al presidente Por las obras Que nos dio Y a su vez Le pedimos Que no se olvide De la calle Igualmente De la río Missisipio Fíjate Te platicaré Este Que pasó Con la calle Missisipio Juan Carlos Esta es una calle Nueva Que decidimos Pavimentar Yo soy enemigo De pavimentar Calles con asfalto Sin embargo Como no alcanzaron Los recursos El año pasado Pues aceptamos Que lo hicieran Con asfalto Y por ahí Bajan muchos Camiones De las nubes No Pero el agua El agua Es el enemigo Del asfalto Tú sabes Que el asfalto Es una material Que se usara Y que al pasar El tiempo Pues bueno Sirve Y hay que reponerlo Pero entre el agua Los caminos De las nubes Pues se acabaron Esta realidad Entonces la vamos A hacer nueva Se la vamos a entregar Nueva esta semana En una obra Que le está costando Al propio constructor Y a nosotros Pero es necesario Que se haga de esa manera Para que la entreguemos Como debe de ser Ahora Ya se va a estar entregada Y qué va a pasar Se va a volver A acabar la calle Entonces fuimos Con los señores De las nubes Y hablamos específicamente Con Alejandro Pérez Dijimos A ver don Alejandro Se van a volver A acabar la calle Y eso no es posible De ese encuentro De no acabar Y entonces Había un pedacito De calle De 100 metros Que hoy tiene Más de medio Que se podía Convertir en calle Y yo Bueno Y qué hacemos Si las bajamos Por los caminos Por aquel lado Y además Está menos inclinada La bajada Entonces ya hemos Abierto la calle Hablamos con los dueños De los terrenos Y desde Tiene de conocimiento Para don Alfredo Alfaro Y su hermano Jóvenes Que se dieron Una parte importante Para los señores Márquez Que también hay Para don Pedro Escudero Y para Alejandro Pérez Que también puso La maquinaria Y ellos Salieron De una calle De más de mil metros Entonces La calle Necesiti Cuando ya esté arreglado Ya no van a poder Ya no van a pasar Los caminos por ahí Es lo que va a permitir Que esta calle Se conserve Y entonces Ahora eso se da Para los vecinos De esta zona Que tengan Esos vehículos normales Vehículos coches Cariobetas pequeños Pero solamente Así vamos a poder Durante Así que sigue funcionando Vamos a una pausa Estamos contigo Por favor Ya regresamos Gracias Seguimos con El emisor Jorge Marzal Presidente De la ciudad De la ciudad La señora Rebeca González Odea Dice A mi no duele Como a él Como a él Dice que le duele Porque no escuchó La petición De los vecinos De Martínez De Dío Blanco Conocido como Noyo Nunca se asomó El señor presidente Que las tiene Ah no Quiero decirle De mi rebeca Martínez De Río Río Blanco Cómo no Ahí Y particularmente En toda la colonia Francisco I. Madero Hicimos una buena cantidad De obra De obra Particularmente Quiero decirle De Rebeca Que usted Si vive por ahí Pasa por ahí Nada más vea La calle que pavimentamos Las cuadras Que pavimentamos Recuerdo perfectamente De qué parte Lo dice en el hoyo Y Ahí vive El ingeniero Luis Santillano Entonces Si hicimos mucho Arriba En esas calles Quedó una porción Que era lo menos Maltratado Y hoy Que todo lo demás Es algo Pues lógico Que ya se ve Como lo más maltratado Pero hicimos mucho Afortunadamente En la calle En la colonia Francisco I. Madero Lo mismo Que en la colonia El Vindadista Que son colonias De gente Trabajadora De Tunancino Que tienen Muchos años 40, 50 años Que fueron muchas obras Ahí Fuimos a renovar Muchas calles En concreto Y a renovar En concreto Tuvimos que hacer Lo mismo Con los sistemas De aeroportales De drenaje Más bien Diría Que si Se fija bien Ha encontrado Que la flor es magón Y todas las calles Alrededor Y particularmente Martes También fue arreglada En la rebeca Bueno Adriana Chávez Y José Armando Mena En representación De los vecinos De la Rojo Gómez Agradecen Todo el apoyo Que nos vendó Con sus tres años De trabajo De que Siente Quijo Alcarnos Y aprovecho Esta llamada De Adriana Y de José Armando Les agradezco Infinitamente Y los reconozco A ellos Ser los líderes Que se preocupan Por sus vecinos Ellos Y la presencia Municipal Hicieron Fuera de programas Fuera del Fais Fuera de hábitat Más o menos Como tres mil metros Lineales De drenaje Ellos Organizaron A sus vecinos Nosotros Les mandamos De maquinaria Yo no encontré A José Armando Poniendo En el mismo El tubo Checando Que fueran Bien Los niveles Y los vecinos Felices Con ellos Mi reconocimiento Para ellos Si hubiera más Ciudadanos Como ellos Seguramente No les faltarían Un kilómetro De drenaje Aquí los vecinos Se organizaron La presidencia Municipal Nos apoyó Y pudimos Hacer fuera De programas Muchísimo avance Que hoy Le da mucha salud A estas personas Muy felicitaciones Para irnos Con carlos Muchas gracias La señora Candelaria Vargas De Palacino Le agradece El trabajo Que hizo Porque cooperamos Dice Que la La obra 900 pesos Por habitante Y ya En la placa Nos ignora Que no nos recibe El pago Dice Que no se raro Que los haga Marón Dada Yo sé De que Estoy hablando De cual obra Pero Lo que si recuerdo Perfectamente Es que Resulta Hacer un camino Que ellos Enoraban Que no tenían Y que ahí Tiene el pavimento Que tiene asfalto Que nos hace De alguna manera Segura y rápida No sé De que placa Yo nunca En ninguna calle Pusimos una sola placa No sé que no haya puesto Pero si se refiere Particularmente A esta obra Ahí no hay Nada que Hayan cooperado Y también Les hicimos Las cuñetas Y las obras De trenaje Pluvial Para que no se dañe La carretera No sé Yo nunca he puesto Una placa En ninguna calle No sé Que se refiere A esta placa Pero si me permite Yo me comunico Me voy a hacer Para que veamos De qué se trata Jorge ¿Tienes idea De cuántos kilómetros Recorrís en tres años En cuán municipio? No Juan Carlos Yo nunca estuve Prácticamente más Que al principio De mi gobierno En muchas horas Saí en la oficina En los primeros Tres meses Y después Hice acto De presencia En la presidencia Para atender La audiencia Dos horas O tres Máximo Y todo el otro Tiempo Me ocupé En estar Recorriendo Las comunidades Las colonias Y por eso Conozco Perfectamente Máximo O lo que sucede Allá En la En la En cualquier De las colonias Te puedo decir Que conozco Perfectamente De detalle Lo que ha sucedido Porque siempre estuve En la calle Y eso me da La certeza De saber De que hablo Cuando estamos Platicando De ustedes En la calle Trabajando Sí En la calle Trabajando Sí Desde luego Sí Gracias a Dios Que se pudo Pedro Santos Le pregunta El señor presidente ¿Qué le dio A bomberos Y a protección civil? Bueno Fíjense que Bomberos Es un orgullo Para tu nancino Bomberos Ha sido Una Organización Una dependencia Que es Orgullo nacional Que es Primer lugar Y nosotros Nos preocupamos Por varias cosas En primer término Ustedes recordarán Que nuestros bomberos Necesitan equipo Necesitan Botas Necesitan Equipo Antifuego Y por ejemplo El año pasado Lo que más me acuerdo Ahorita de este año Es decirles Que hubo un curso Con el comando norte De Estados Unidos En el que se nos vino A capacitar Y había que traer Estos personajes De fuera Y había que hospedarlos Y había que tenerlos En los hoteles Y había que pegar el curso Y había que traer A mucha otra gente Que lo tomara Tulancingo Fue sede Tulancingo Absorbió los gastos Y a raíz de eso Le han entregado Equipo Por más de 150 mil dólares Equipo Que permite Que si Una pipa A veces Que pasan Con Tulancingo Que pareciera Que no pasan Porque son muchas Y que pueden Maneceramente La salud Por el tipo De productos Que ellos transportan Hoy Tulancingo Es una sede Regional Como pocas hay En el país Que está capacitada Y tiene Y tiene los equipos Para enfrentar Para enfrentar Un problema De estos Un fenómeno De estos Así mismo Bueno pues Recuerdo en este momento Que les entregamos Un vehículo nuevo Para una nueva ambulancia Que es una Ecomandar Que está en Nevisita Y que la estamos Usando Para el servicio De la ciudadanía Les entregamos Un vehículo nuevo También Una Dodge En Navarra Que permite Que hoy el director Pueda trasladarse Contra otro lugar Su personal También En fin Trabajamos de la mano Con ellos ¿No son los valores? No todo A ellos no les ha faltado Nada Les damos Todo lo que se requiere Ellos se gastan Algo así Como 10 mil Tres semanales De combustible Y hay que Tener los tanques Y ellos Porque no quiere ser posible Que surge una emergencia Y que no puede ganar Y entonces No es un solo problema De ese tipo Siempre Nuestros bomberos Nuestro sistema De protección civil Funcionando perfectamente Y desde luego Que quiero decir Que hay que reconocer Que la labor ahí Que hizo Joaquín Arce En su momento Y hoy hace Jesús García Pues es una labor De gente muy preparada Responsable Capacitaria Y orgullosa De nuestros incidencias Bueno Vamos a una pausa Y regresamos con ustedes Les recuerdo Que estamos En internet Criptomo Reunido Periodico Ruta Punto com Bueno Ya regresamos Estamos con El señor Jorge Márquez Salgado Presidente municipal De Tilancigo El señor Juan Carlos De la Colonia Industrial Agradece y reconoce Que cumplió Con la calle Que ofreció Edificio García De la Colonia Que existió El proyecto En la avenida Del maestro Y luego La señora García De la Colonia Moderna Felicita La licenciada Jorge Márquez Pues mira Muchas gracias A quien nos llama De la Colonia Industrial Afortunadamente En la Colonia Industrial Prácticamente ya se han terminado Todos los pavimentos Nos da mucho orgullo decir Que todas estas personas Que en su momento Vivian en condiciones Muy difíciles Desde el punto de vista Salud Pues ya no sufren De polvo Ni de oro Ni de charcos Ya ha sido muy modificada La parte que me pregunta Es de la Colonia La buscas Teresa Reglero Saludos Visita La licenciada Jorge Márquez Y le preguntas Si le gustaría Seguir en la política Ya no Ya no regula Pero La calle La calle del maestro Ahí lo único Que hace falta Es que nos Organicemos Es una calle Ya de alta Prioridad Que la arreglamos Que la terminemos Porque hay una parte Solamente Y es necesario Que se haga La otra porción Ya hizo algo En reno de los terrenos De un lado Nosotros le mandamos Muchos rellenos Le metimos La metronformadora Pero no basta Porque eso se acaba Al pasar unas cuantas semanas Y unos cuantos meses Y más y lleno Entonces es necesario Que nos organizemos Y creo yo Que eso se puede sacar adelante Aquí Armando Macías Si me está escuchando Le vamos a decir Que deje La medición Y el anteproyecto Hecho Para que en su momento Ustedes puedan Comitarnos con una nueva presidencia A las dos personas que nos hablaron Por favor Dejen sus teléfonos Para aceptar El micrófono El señor Jorge Márquez Lo que dice La señora Teresa Roblero ¿Seguirás en la película? Teresa Roblero ¿Sabes que son Mis amigas de aquí De Los angelitos? Bueno pues Es una pregunta Que no te puedo responder ¿Cuánto no puedo responder? No depende de mí Servir a los demás Es un privilegio Es un honor Y hacerlo Incondicionalmente De manera Que Puedas entregar Buenos resultados Es la única manera En la que me gustaría Seguir sirviendo No me voy a hacer Candato a diputado Ni a senador Ni a ninguna cosa Por el estilo Pero Esperemos los tiempos Yo soy un hombre Que me gusta El servicio público ¿Te gustaría llevarte A realmente De la nueva No está en los planes Juan Carlos En este momento Muchas gracias Bueno El día artista La nueva Industria Felicita Indica su apoyo Incondicional Muchas gracias Elfo Castillo Barón Pregunta ¿Cómo es posible Que la casa Que está construyendo El señor Luis Alonso Tiene el mismo Material de la presencia? A ver Si se refiere A la casa Del señor Luis Alonso González Bueno pues Yo quiero decirle Que Lo que yo he visto Porque soy vecino Vivo muy cerca Es que Así se hacen Las inframes Y las cambios A las personas Si fuera cierto Y yo lo hubiera visto Y reitero He visto He visitado Soy vecino Y vivo Una cuadra Esa es una cambia Esto no es cierto Jorge Por cierto Aliento Mencionaste Que tu mansiva Había ganado Un certificado En cuanto a transparencia Y manejo de recursos Si Fíjate que nosotros Manejamos esto Porque Hoy la tecnología Si tu la La inicias La empiezas a usar No puedes pararte Y entonces Quien usa la tecnología En el tema De transparencia En rendición de cuentas Pues ya es para siempre Y tu sabes Que nosotros Desde antes De que metiéramos El sistema Pusimos una Y la tenemos ahí Una pantalla En donde Se ven Los movimientos De los egresos Y los ingresos Del dinero público Del dinero de la gente Ahí también En internet Ahora ya no solamente En la pantalla Pueden ver los movimientos Y las obras autorizadas Y las licitaciones Y todo Lo que se requiere De los programas específicos Recursos federales Y recursos estatales Por eso es que No podemos dejar De seguirlos manejando Además de que Es una exigencia De la ley Y un requisito Que debemos de cumplir Pero con visión Lo debemos de hacer Si realmente queremos Seguir caminando Por la calle Seguir siendo transparentes En nuestra vida Y más cuando Has nacido en un pueblo Y vas a seguir aquí Y aquí te piensas morir Pues tienes que hacer Las cosas con una transparencia Pero es que Estamos orgullosos De haberlo hecho Tenemos premios En este reunión Tuvimos premios A nivel nacional Siete En el ámbito De la informática En el ámbito De lo que tiene que ver Con transparencia Porque finalmente Todo tiene que ver Con que nuestro portal Es un portal En donde ustedes Pueden ver Todos los ciudadanos Todo lo que está pasando En Tumencindo Y no lo vamos a bajar Esta semana Lo vamos a dejar Y lo vamos a seguir trabajando Y además Deberá de convertirse En un herramienta Mónica Para la población Para consulta Y supervisión De las cuentas públicas En el ejercicio De tu gobierno Contraste seguramente Muchas acusaciones De este tipo Infames ¿No es verdad? Sí, bueno Hay de todo Yo quiero decirles que Pues esto es muy fácil De controlar Esta víctima llamada Que me pasaras Pues es muy fácil Que vayan Y que lo vean Con sus propios ojos Quien quiera Pero mira Cuando tú eres figura pública Tienes que estar acostumbrado Y tienes que hacer Que estas cosas No te afecten En lo que no vamos a ayudar En salud Hay que tener mucho cuidado Pero lo más importante Es decir No sabes Cómo te estás comportando Y la otra parte Bueno Que cuando tienes oportunidad Vayas dejando sentada Las bases De cómo es tu comportamiento Para que las gentes vean Las gentes sepan Yo no soy un privilegiado De la vida Y yo estoy muy agradecido Con Dios Con la vida Porque yo provengo De una familia De un origen No altamente Unitario De manera importante Mi padre En su momento fue obrero Fue giratario Pero él tuvo la Pues la ilusión Y la vida De darnos estudios A todos los hermanos Y bueno Cuando a ti te mandan A estudiar Y eres Una gente Que aprovecha Esta oportunidad Pues la vida Te va tratando bien Y si te comprometes Y te levantas temprano O si te arriesgas Y si no duermes Y si te estás trabajando Para entregar el pedido O lo que se requiere Pues la vida Te va a dar un buen resultado Y si ya te dio la vida Un buen resultado Económicamente hablando Y tienes una familia bonita Pues lo que te queda Es darle también A tu población A tu gente Lo que la vida te ha dado Y yo creo que Ese es el comportamiento adecuado Yo me quiero morir En tu mansillo Yo quiero seguir En tu mansillo Yo quiero seguir Caminando entre los mansillenses Y la única manera De hacerlo Era manejarnos Con honestidad Pero además No sabemos De tener un dinero Dicen que lo que llega Fácil, fácil Se va Y nosotros En nuestra vida privada Pues nos ha ido bien Gracias a mi trabajo intenso Y entonces Oye Ante el público Yo puedo mirarnos A los ojos Puedo vernos a todos Y puedo decirles Que no solamente Yo no me corrompí Sino que yo no permito Que se corrompan Y que quienes lo llegaron a hacer Hasta amistades perdí Pero que no era posible Porque a mí La gente me dio Una oportunidad Me han servido Es una oportunidad De hacer cosas Sin debidas Y pues yo tengo La frente en alto Y gracias a Dios Aquí puedo hablar con ustedes ¿Somos los noales Sin gajos? ¿Sabes esto? No, yo creo Que la naturaleza humana Es curiosa Por necesidad Y en algunos casos O sea Sí, fíjate que los mexicanos Tenemos Esa idiosincrasia En otros lugares Como los Estados Unidos Premian el triunfo Premian el éxito Premian cuando alguien Lo va bien Lo reconocen En nuestro caso Tú sabes El cuento Que la cubeta De los cangrejos japoneses A tener que tapar Y la de los mexicanos No Porque desafortunadamente Esa moraleja Este viene Pero nos identifica De cómo somos Y yo apelo A que la ciudadanía Cambie A que sean los mejores A que cuando haya un éxito Lo reconozcamos Cuando alguien El triunfo Se lo alabemos A la persona Que lo asume Que lo adquiere Porque finalmente Es producto De un gran esfuerzo ¿El político Necesita el aplauso? El político No debe de estar Por el aplauso El político debe de estar Para traer resultados Y yo aquí Me fui por la entrega De los resultados No por el aplauso Pero yo te quiero decir Que hay cosas Por ejemplo Oye El equipo de fútbol Total El equipo de fútbol Guitares Tiene una historia Que tú conoces De seis años Y en el sexto año Logra ser campeón Del torneo De la segunda división Primera nacional Es producto De un esfuerzo De una combinación De esfuerzos Con otras instituciones Y ahí está Una alegría Para los transindenses Y se reflejó Se reflejó En la cancha Se reflejó En el estadio En la cantidad De personas que fueron Ahora debemos De apoyar al equipo Es nuestro equipo Es necesario Que el respaldo De la gente Siga yendo Para que el equipo Siga existiendo Pero ese es un ejemplo De cómo Otros Otros medicamentos Han hecho el esfuerzo Tú recordarás A los maneras De tu mancilla A los satélites Pero hay una familia Hoy que está conformada Por un matrimonio Que le ha puesto Unas ganas Corazón y vida A su equipo A los satélites Le llevaron a la tercera división Por cuestión económica Ya no pudieron Y hoy están En otra liga Están en otro lugar Pero ellos Hay que apoyarlos también Todos los que tienen Esta dedicación Esta entrega Por sacar adelante Un proyecto Yo creo que lo que Deben es dar Es el apoyo total Y la estética Incondicional Para que puedan sacar adelante Esos proyectos Que además Le sirven mucho A la ciudadanía Son deportivos Son en donde Nuestros jóvenes Van a poderse Encausar Por el camino Correcto Bueno Vamos a hacer otra pausa Y regresamos con ustedes Desde luego Estamos en el Vídeo También por Intermétrico En el Convirtor.com Bueno ya regresamos Estamos con el Sejo Con Max Alvarado La señora Muchila De la Volona De oros De la Loma Pregunta Que hizo Por esta Colonia No tiene Atención Pero La música ¿Qué es esta No desde luego Que si Señora Lucila Bueno pues Se acordará Que su Colonia La calle De abajo Era una vereda Allá para donde vive un agapito Amador La metimos Hace tres años Un D8 Una máquina Muy grande Que amplió La calle Y de alguna Parte hasta Pared Seguro También la calle Principal Que sube Por donde vive Margarita Margarita No me recuerdo Su apellido Pero Ella La señora Margarita Ampliamos Esa calle Eso Lo estoy hablando De hace tres años Después ampliando Las otras calles De los lagos Y ya como En funciones De presente Municipal Decidimos Que teníamos Que hacer Guarniciones Y banquetas En la primera Etapa Ahí por donde Está la tienda En la parte Baja De la colonia Todas Estas guarniciones Y banquetas Señora Lucila Las hizo La actual Administración Pero no solamente Eso Al año siguiente Revisamos Y nos dimos Cuenta Que no tenía Una drenaje Entonces Todos los drenajes Que usted vio El año pasado Y el antepasado Que son muchos Metos Que son Metos lineales Muchísimos Todos eso Los hicimos Por la colonia Era una colonia Que no tenía Ningún tipo De servicio Hoy le puedo decir Que tampoco Tenía agua Y que cuando nosotros Llegamos Les dimos El agua Nada más Hacemos eso Señora Lucila Me interesaba mucho De otra parte La llamada Que tienes Porque te sitan Una calle Y inmediatamente Dices Si ahí Con fulano tal Y en tal colonia Tal calle Es lo que me digo Iba yo mucho A las colonias Y conozco Perfectamente Sí Conozco las personas Conozco donde viven Y eso Es lo que me Hacemos Por la calle Sí De seguida Ese es el chiste De poder gobernar Junto a la gente Cuando hicimos Endrenaje Yo no quiero Platicar historias viejas De historias antiguas Que para ellos Les valería mucho Recordarlas Porque Ya tenía una guerra Inreputable Y fue destruida Y fue destruida Enreputable